La infanta Sofía está inmersa en sus estudios de primero de bachillerato en el prestigioso centro privado UWC Atlantic de Gales. Desde que dejó Zarzuela el pasado mes de agosto, la información que conocemos de la hermana de la princesa Leonor sale a la luz con cuentagotas. Sin embargo, gracias a las redes sociales del Centro Educativo, hemos conocido que la hija pequeña de Felipe VI da la bienvenida a las vacaciones de Navidad con una fiesta solidaria. A juzgar por las imágenes que ha publicado el propio colegio, los alumnos han disfrutado durante el acto de un tradicional chocolate con churros, así como de unas apetitosas empanadas. Asimismo, desde la institución educativa informaron que el grupo de estudiantes ha donado 1.500 libras a su gran desafío navideño por medio de las comidas que preparan y luego venden a sus compañeros por un módico precio. Normalmente, sus ganancias son donadas a los bancos locales de alimentos. Pero cuando escucharon que la campaña Big Give 2023 apoyaba becas de estudiantes, sintieron que tenían que apoyar una recaudación de fondos tan importante, señalaron en las redes sociales del centro. En los últimos meses, la infanta Sofía ha estado involucrada en otras actividades de la escuela. Entre los actos, destacan, la cacerolada con la que los alumnos de segundo curso dan la bienvenida a los de primero, la fiesta de Halloween, así como la caminata de 20 kilómetros.